y dice lo siguiente ¿Cómo estás Ramiro? Bien, todo bien, por suerte No solemos verte mucho, tenés un perfil bajo Sí, tengo un perfil bastante bajo dentro de todo no soy muy de salir tanto a la tele ¿Cómo te llegó la propuesta para hacer la película de Rodrigo? La propuesta me llegó ahora en este momento no recuerdo muy bien cómo pero se me presentó la gente esta de la producción me dijeron que existía la posibilidad de poder hacer un buen proyecto el tema de la película yo lo estuve pensando, lo consulté con mi abuela Beatriz me dijo que si le parecía algo serio que estaba en mis manos y demás así que lo consulté con ella, me dio como el ok lo hablé también mucho con mi mamá y bueno, vimos la oportunidad de hacerlo y acepté hacerlo por una cuestión de que es algo que me plantearon que se va a hacer con mucho respeto se va a hacer con mucho cariño para rendirle un homenaje a él y a mí la verdad que eso me gustó mucho ¿Me molesta lo que puedan saltar a decir personas? Digo, no sé, en su momento habló también Alejandra ex novia de tu papá lo que puedan llegar a decir una vez que salga la película Hay que entender que primero en principal está la familia de la persona la familia del protagonista la familia del protagonista tiene el derecho de hacer cualquier cosa que quiera yo decidí hacer esto preguntando a la Beatriz y si ella me dijo que me iba a acompañar en este proyecto ¿qué más puedo hacer? es lo único que me interesa después lo que pueda llegar a hablar cualquier otra persona ya sea, no sé, la prensa y demás son cosas exteriores yo la verdad que esto lo hago con todo el cariño del mundo lo hago para que mi papá tenga una película que se pueda decir que fue revisada fue chequeada por el hijo y que sea todo lo que merece él ¿Y aportaste, no sé, me imagino que algunos recuerdos o además Betty te habrá entregado no sé, en algún momento bueno, eras muy chiquito pero digo, ¿aportaste algo de eso también a la guionista? Sí, sí, Lorena conoce las cosas que yo tengo cosas que tengo guardadas en Malijas y demás que eran de mi papá después, bueno, con el tema de Lorena también lo que hicimos fue poder conseguirle el diálogo con aquella gente que lo acompañó siempre para que cuenten sobre cómo era mi papá la forma de ser de él que tenía una forma de ser bastante particular una persona muy payaso, muy activo la verdad, una persona muy alegre también sobre todas las cosas y bueno, lo que pudimos hacer es conseguirle algunos testimonios para que ella pueda esplayarlos en una hoja y bueno, que se haga el personaje como se tiene que hacer como bien como era él Bueno, ahí estaba Ramiro estaba Ramiro hace mucho tiempo que no lo veíamos y ya es otro Ramiro es un Ramiro adulto no es el de las primeras notas que daba ya habla mucho más claro muy decidido explica bien cómo va a ser la película cómo fue el trabajo con Lorena Muñoz que es la directora los recuerdos que él aportó a mí me habían contado en su momento cuando empezó todo este proyecto que va a haber material inédito de Rodrigo incluso hay un tema inédito de Rodrigo que todavía no se conoce que estaría formando parte de esta película se están arreglando los derechos de ese tema para la persona que lo escribió que obviamente cobre el dinero que corresponde yo lo escuché yo lo escuché el tema y es muy Rodrigo para quien lo había escrito o sea, tiene que ver con Ramiro para Ramiro y lo tenía Ramiro el tema qué emoción es un tema dedicado al hijo lo que pasa es que Rodrigo pero Ramiro hace unos años me dijo algo que a mí me quedó como que siempre lo recuerdo se me acercó y me dijo ¿sabes lo que pasa? a mí todo el mundo me habla de mi papá y yo no lo conozco a través de ustedes claro me dice a mí es re loco la gente viene y me habla de mi papá y yo la verdad es que me voy guiando por lo que ustedes me van diciendo y lo que veo en los videos él no se acuerda nada él venía al canal venía a Pasión Tricana pero él no recuerda nada ¿qué la tenía cuando murió? y era muy chiquito yo no sé si tenía 3 o 4 años o sea es fuerte escuchar que el hijo de una persona sobre todo por todo lo que significa Rodrigo y lo que va a seguir significando siempre y tiene ahora un parecido increíble antes no se parecía tanto es como una mezcla perfecta de los dos porque tiene algo de la madre las cejas los ojos las cejas son de la madre será como el padre que no perdón